Hola, hola a todos, bienvenidos a este su programa, mover los huesitos, hoy los vamos a acompañar con una clase de pilates, mi nombre es Alejandra García y quien nos acompaña, Luz Yaneth, bienvenida, gracias por acompañarnos, vamos a hacer una clase de pilates, ¿en qué consiste el pilates? Así como a grandes rasgos, es una clase de fuerza, donde nos enfocamos en trabajar sobre todo la zona core, la zona core comprende como esta faja abdominal, la zona baja de tu espalda, la zona media, que es una zona que tiende a estar muy frágil, a veces la sometemos a muchas cargas y normalmente está debilitada, entonces esta práctica es para eso, para que tengamos una vida más saludable, desde el fortalecimiento del centro de nuestro cuerpo, vamos entonces a comenzar, nos colocamos con las piernas separadas un pasito, simplemente al ancho de la pelvis, vamos a inhalar llevando los hombros hacia arriba, y vamos a exhalar botando el aire por la boca, buscando que las costillas vayan hacia adentro, inhalas arriba por la nariz, y al exhalar busca que las costillas vayan hacia adentro, contrayendo un poco tu abdomen, inhalas arriba, exhalas abajo, bota el aire por la boca, una vez más inhalas arriba, y exhalas abajo, ahora te vas a detener, nos vamos a colocar un momento en una silla, coge una silla que tengas ahí a la mano, y nos colocamos ahí, sentados, sentadas, vas a colocar las palmas de tus manos a la altura de tus costillas, mano derecha tuya al lado derecho, izquierda al lado izquierdo, tocando tus costillas, vas a buscar inhalar por la nariz, sintiendo que las costillas vienen hacia adelante y hacia arriba, inhala por la nariz, y busca la sensación en tus costillas en esa inhalación, luego vas a exhalar por la boca, y busca la sensación de que tus costillas se cierran de nuevo, contrayendo un poco el abdomen, de nuevo inhalas, y exhalas, cierra sus costillas, siente como se contrae tu abdomen internamente, inhalas, exhalas, le damos un tiempo a la respiración antes de comenzar la práctica, para tomar conciencia de como respiramos en ella, inhala de nuevo, y exhalas, contraes y cierra sus costillas, como si tus manos se empujaran hacia adentro, de nuevo inhalas, y exhalas, relajas, vamos a colocarnos de nuevo de pie, vamos arriba, luz, vamos a entrelazar los dedos de las manos, y colocamos las manitos detrás de cuello y cabeza, vas a buscar mantener tus codos ligeramente abiertos a los lados, inhalando vas a llevar hombros hacia tus orejas, arriba tus hombros, y exhala por la boca, lleva hombros abajo, bien abajo, inhalas arriba, y exhalas bien abajo, recuerda la contracción de cerrar aquí tus costillas, inhalas de nuevo, y exhalas abajo, inhalas arriba, y exhalas abajo, una vez más inhalas, exhalas, ahora relajas tus hombros, déjalos abajo, inhalas profundo, dejamos las manitos ahí, muy bien luz, y exhalando, vas a inclinarte con tu codo derecho, hacia el lado derecho, vamos junticas luz, acá conmigo, eso es excelente, respiras ahí normal, un momento, ahora vas a inhalar, y exhalando, vas a volver al centro, contrayendo el abdomen, inhalas de nuevo, te inclinas hacia el mismo lado, mismo, y exhalas, repite arriba, inhalas al lado, el mismo que estamos haciendo, y exhalamos arriba, contrae y cierra, una vez más, inhalas, y arriba, contrae y cierra, vamos hacia el otro lado, acá inhalamos al centro, vamos al lado, y exhalando, regresamos, botando el aire por la boca, inhalas al costado, y arriba, exhalas, por la boca, inhalas, recuerda cerrar tus costillas, exhalas y vuelves, inhalas, y una vez más, exhalas, descansa, vas a liberar tus brazos, colocas tus brazos al frente, a la altura de tus hombros, las palmas se miran entre sí, eso es, relaja los hombros, vas a inhalar aquí, llevando los hombros hacia atrás, eso es, luz, y exhalando, vas a llevar tus hombros hacia adelante, un poquito, en esa inhalación, vas a sentir que estos huesitos, acá arriba, tus escápulas, se cierran, y en la exhalación, vas a sentir que esos huesitos, se alejan, se separan, de nuevo, inhalas, y exhalas, adelante, eso, es muy bien mi modelo, inhalas atrás, y exhalas adelante, inhalas atrás, exhalas adelante, inhalas, imagina que te jalan de los hombros atrás, y exhalando, que te jalan de las muñecas, hacia adelante, una vez más, inhalas atrás, cuello largo todo el tiempo, y exhalas, hacia adelante, relajas tus brazos, vas a flexionar tus codos, y con las manos haces un puñito, con la inhalación, vas a abrir tus brazos, y abre los dedos de las manos a los lados, eso es, exhalas, bajas tu cabeza, un poco hacia el suelo, solo la cabecita, brazos siguen allá, inhalando, levantas tu cabeza, y exhalando, vuelve, y flexiona los codos, y haz un puño con las manos, eso, doblamos los coditos, luz a los lados, muy bien, inhala de nuevo, abre los brazos, repite, abre los dedos, exhalas, bajas tu cabeza, inhalas, vuelves con tu cabeza, y exhala, flexiona, cosias un puñito, y más fluido, inhalo, abro, exhalo la cabeza, inhalo la cabeza, y exhalo los puños, de nuevo una más, inhalo, abro brazos, eso es, exhalo, relajo la cabeza, inhalo arriba la cabecita, y exhalas, aquí tus brazos, relajas tus brazos, muy bien, vamos a quedar manos en la cintura, con los pies así separaditos, como estamos, vamos a buscar, exhalando, elevar un talón, vamos a elevar talón a este ladito, eso es, y vas a sentir que la cresta, manito siguen acá en la cintura, vamos a sentir que la cresta ilíaca, estos huesitos que tenemos acá de la pelvis, quedan así, inclinados, esa es la sensación, con las rodillitas extendidas, pero no exageres, sin hiperextender, sin tensionarlas, vuelves abajo, inhalando, y exhalas, inclinas al otro lado, con el talón arriba, muy bien, inhalas abajo, y exhalas arriba, y recuerda la respiración, inhala abajo, exhala arriba, y contrae, inhala abajo, repite, exhala, y cierras, costillas, inhala, exhalas, inhala, exhala, contraes, inhala, exhalas, inhala, exhalas, inhala, y una vez más, exhalas, y contrae, relajas, manos aquí adelante, con los muslos, con los cuádriceps, en la parte acá, anterior, semiflexión de rodillas, un poquitico, dobladitas, chiquitico, muy bien, luz se va a quedar así, yo me voy a girar acá al lado, solamente para que me vean, en el otro frente, con la inhalación, vas a buscar, llevar la colita, un poquito hacia atrás, literal, sacando ahí, las pompis, y exhalando, la colita un poquito, hacia adentro, solamente esta zona, de tu cuerpo, los glúteos, y la columna baja, o la columna lumbar, inhalas atrás, y recuerda la respiración, exhalas, y cierra, como si quisieras llevar, el pubis, hacia el omblico, inhalas atrás, deja las rodillitas, quietas, dobladitas, exhalas adentro, eso es, exhalas, y adentro las pompis, inhalas atrás, y exhalas adentro, llevando pubis, hacia el omblico, inhalas atrás, y exhalas adentro, abdomen se contrae, cierra las costillas, inhalas, exhalas, inhala atrás, exhala adentro, de nuevo inhalas atrás, y exhalas adentro, continúa respirando, y haciendo el movimiento, de esta manera, inhalas, exhalas adelante, y atrás, y recuerda que el pilates, nos ayuda a fortalecer, a tonificar, esos músculos, de la zona abdominal, y de la zona baja, de la espalda, nos ayuda a mantenernos, en una postura firme, en una postura erguida, buscando evitar, contracturas, molestias, en la espalda, entonces por ende, nos va a producir, vivir de una manera, más cálida, nos va a mejorar, la calidad de vida, menos dolores, menos tensiones, más fuerza, más soltura, vas a relajar tu cuerpo, vuelves arriba, manos en la cintura, inhalas aquí, imagina que te jalan, de ese huesito, que tienes acá, cresta ilíaca, hacia el lado derecho, imagina esa sensación, y generala ahí, en el cuerpo, con las manitos acá, eso, me jalan de este huesito, allá hacia el lado, eso, el tronco, se inclina un poquito, pero por inercia, dale más importancia a la pelvis, inhalas al centro, y te jalan de la otra cresta, allá al lado, contraes y cierras, inhalas, y repite al otro lado, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, muy bien, mira cómo lo puedes hacer desde tu casa, también, con todas las comodidades, y todas las facilidades, que más que estar en tu propio espacio, con tu ropa cómoda, con tu lugar donde te sientes más tranquilo, tranquila, vuelves acá al centro, inhala, y repite una vez más, exhalas, inhalas al centro, y cambia una última vez, al otro lado, exhalas, y te detienes, vuelves aquí al centro, vamos a buscar, cerrar los pies, pies junticos, activamos todo el cuerpo, abdomen adentro, firme, si necesitas acá, ayudita, te puedes ayudar con una manito, en la pared, con una manito en una silla, o puedes buscar, dejar la rodilla flexionada, con la puntica del pie en el suelo, tenemos varias opciones para todos, vas a dejar brazos abiertos a los lados, abdomen adentro, inhalas, y exhalando, un poco de control, vas a extender esa rodilla al frente, exhala, inhalas, vuelves y apoyas la puntica del pie, busca no incomodarte, pero también busca exigirle a tu cuerpo un poquito más, un poquito más, puedes dejar la rodillita en el aire, o apoyar el piecito, te acomodas a tus necesidades, inhala de nuevo, y exhalas, extiende control, fuerza, inhalas, y exhalas, inhalas, y exhalas, así como lo está haciendo Luz, ustedes en su casa buscan también su comodidad, donde pueden quedarse, exhalas, aprietas abdomen, ajá, este ejercicio es buenísimo para trabajar el equilibrio, y para estar acá necesito tener el abdomen activo, si no, me voy hacia abajo, me suelto, entonces recuerda, esa activación abdominal, súper importante, vamos con el otro lado Luz, súper bien, abrimos los brazos, nos alargamos, flexiona tu rodilla, ya sabes, te puedes quedar con la puntica, o en el aire, o con la mano en la silla, como prefieras, como puedas, inhala, activa el abdomen, arriba, y exhalas, extiendes, contrae cuadriceps y abdomen, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhala, y una más, exhala, descansa, relajas tus brazos, manos en la cintura, vamos a quedarnos Luz, con los pies junticos, pies, piernas, eso es, vamos a flexionar las rodillas, como si nos fuéramos a sentar en una silla, lleva la colita hacia atrás, y desde ahí, vas a colocar brazos al frente, una palma sobre la otra, flexionando los codos, eso es, vas a inhalar aquí, y exhalando, vas a dar un paso largo al lado, con una pierna, exhala, lleva un pie hacia el lado, eso es, inhalas, vuelves y cierras, sin subir, y exhalas, abre, control, fuerza, inhalas, centro, concéntrate, exhala, la misma pierna, solo una, exhala al lado, inhala, nariz, exhala, boca, inhala, cierra, y exhalas, abres, inhalas, cierras, de fuerza, exhalas, abres, misma pierna, última, inhala, cierra, vamos que si puedes, una más, una más, exhalas, vienes arriba, inhala, y un descansito, exhalas arriba, y repite al otro lado, flexiona rodillas, cadera, manos, muy bien, una sobre la otra, comenzamos luz, eso es, exhalas, abres la otra pierna, exhala, apretas, inhalas, cierras, exhalas y abres, inhalas, cierras, exhalas y abres, inhalas, cierras, exhalas y abres, una vez más, inhalas, exhalas y abres, exhalas y abres, exhalas y abres, vuelves, descansas y arriba liberas, manos en tu cintura, vas a llevar un paso atrás, una de tus dos piernas, vamos a colocarnos así, luz de ladito, que ellos en su casa nos puedan ver mucho mejor en este frente, vamos a llevar un paso grande hacia atrás, una de tus dos piernas, atrás vas a dejar el talón en el aire, es súper importante, taloncito, como si fueras a arrancar a correr, esa es la sensación, ahora vas a buscar brazos al frente, las palmas se miran, baja los hombros, y haciendo una línea recta con tu cuerpo, vas a buscar hasta donde puedas, un centímetro, un metro, es indiferente, tu capacidad, vas a flexionar las rodillas, y bajas aquí derechito, un poquito, hasta acá está bien, súper bien ahí, derechito, es importante mantener el control del abdomen, exhalas arriba despacio, inhalas abajo, y exhalas arriba, inhalas abajo, y exhalas arriba, de nuevo, inhalas abajo, yo miro luz, exhalas arriba, muy bien, doblando un poquito las dos rodillitas, inhala abajo, eso es, exhalas arriba, súper, una más, inhalas, y exhalas, descansamos, y vamos a hacer lo mismo, para el otro lado, vamos a girarnos allá, al otro ladito, la pierna puesta, la que tenías atrás, llévala atrás, brazos, inhalando, flexionas y bajas, con el taloncito atrás en el aire, derechitos, derechitas, exhalas, inhalas por nariz, bajas, bracitos siguen al frente, no los dejes caer, fuerza, exhalas arriba, exhalas, exhalas, excelente, dos más, inhalas, exhalas, última vez, inhalas, y exhalas, descansa, tómate un traguito de agüita, que no sea mucho, rápidamente, vamos a tomarnos un traguito de agüita, muy importante la hidratación, para prevenir los calambres, si en tu cara sientes la necesidad de tomar agua con más frecuencia, hazlo, escucha tu cuerpo, muy bien, vamos a regresar acá, pies, pies junticos, manos en la cintura, flexiona un poquito tu rodilla, semiflexión, un poquito acá, desde ahí vamos a llevar una pierna hacia el lado, acá, otra vez acá, si necesitas ayuda, una manito en la pared, una manito en una silla, lo vas a hacer, y desde ahí, inhalas, y exhalando, vas a llevar esa pierna en el aire, así sea, un milímetro, uno, lo que puedas, inhalas, y arriba esa pierna, exhala, y vuelve abajo, y repite, inhala, exhalas, arriba, control, inhala, y exhalas, inhalas, y exhalas, muy bien, descansa, vamos con la otra pierna, cierra los pies, semiflexiona un poco las rodillas, extiende la otra al lado, aprietas el abdomen, inhalas, y exhalando, lleva esa pierna al lado, arriba, un poquito, un pasito arriba, excelente, inhalas abajo, exhalas arriba, inhalas abajo, exhalas arriba, inhalas abajo, exhalas arriba, inhalas abajo, y exhalas arriba, muy bien, descansa, cierras tus pies, te vas a quedar brazos sueltos, un pasito de distancia, tus piernas, vas a llevar una de tus dos piernas, hacia atrás, un paso amplio, flexiona un poquito, la rodilla que te quedó al frente, la de atrás extendida, muy bien, brazos arriba acá, inhalando, vas a buscar llevar tus brazos, un poco más hacia el cielo, y el piecito que tienes atrás, en el aire, como hicimos este movimiento anterior, así sea, un milímetro, arriba en el aire, inhalas arriba, ese piecito sube, y exhalas, eso es, relajamos los brazos al exhalar, muy bien, inhalando de nuevo, inhalo arriba, y exhalo, inhalo arriba, mirad que son movimientos con mucha fuerza, y con mucho control, exhalo abajo, inhalo arriba, y exhalo, de nuevo, inhalo arriba, y exhalo abajo, vamos a cambiar de pierna, cierras, vas con la otra atrás, en puntica, talón en el aire, doblas un poquito al frente, brazos, inhalas arriba, vamos luz, y exhala, relaja, excelente, de nuevo, inhalas, estírate, exhala, inhalas, exhalas, dos más, inhalas, exhalas, una más, inhalas, y exhalas, descansa, manitos, relajas, cierra las piernas, vas a colocarte en tu sillita, voy a correr por acá un poquito, que me vean acá mejor, vamos a colocarnos manos en la silla, manitos en la silla, vas a caminar con tus pies un poquito hacia atrás, así, palmas al ancho de tus hombros, camina con los pies un poquito hacia atrás, pueden ser las manos en el asiento, o las manos en el espaldar, si tienes espaldar, desde aquí camina con los pies un poco hacia atrás, buscando que te queden los tobillos paralelos acá, con la cadera, luego dobla un poquito los codos, dobla un poquito las rodillas, y desde allí inhalando, busca la sensación de alargar toda tu columna, lleva la mira ligeramente hacia adelante, y exhalando, vas a esconder un poco la colita, y relajas la cabeza adentro, exhala y contraes, inhalas de nuevo, alárgate suavemente, buscamos soltar, no tensionar, y exhala, esconde un poquito la colita, y relaja la cabeza, inhalas, te alargas suavemente, y exhalas adentro, colita, y relaja la cabeza, vas a quedarte un momentico ahí, así enrolladitos, no exageres, no es eso, y sientes la sensación de descanso, relajas, vuelves con tu mirada al frente, pasitos adelante, y redonditos subimos quitando las manos de la silla, vamos otra vez a sentarnos, como empezamos sentaditos, acá, los pies, rodillas con tobillos al ancho de la pelvis, alárgate, abre los brazos a los costados, inhalas, y con control del abdomen, exhalando, nos giramos así a un lado, ojo con la cabeza, la cabeza no es independiente de la columna, la cabeza es una extensión de la columna, gira con ella, suavemente, tampoco te forces, por girar de más suavemente, inhalas al centro, y exhalas, te giras hacia el otro lado, eso es, control, fuerza, inhalamos centro, exhalamos hacia el otro lado, inhalamos centro, exhalamos, cambiamos, una más en cada sentido, no jesca los brazos, inhala, exhalas, una vez más, inhalas, y exhalas, inhala centro, y relajamos luz, las manitos en las rodillas, exhalamos, muy bien, vamos acá a inhalar, y exhalando, vas a llevar el mentón hacia el pecho, vas a enrollar hombros hacia adentro, cierra el pecho, y como si envolvieras tus vértebras, vas a ir bajando las manos hacia los pies, redonditos, imagina que te vas enrollando, te vas enrollando, eso es luz, muy bien, abajo, 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 de lado, se debe ver así, inhalando, vamos a ir subiendo, así como bajamos, enrolladitos, imagina que te jalan vértebra, vértebra, una, 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 te alargas, y exhalas, ahí mismo al llegar, te detienes, muy bien, vamos a quedarnos ahora, brazos arriba, inhalamos, exhalamos, exhalamos por boca, inhalamos, exhalamos por boca, muy bien, dejamos las manitos aquí, en las rodillas o cerca de ellas, así terminamos nuestra práctica de hoy, muchas gracias por acompañarnos en esta clase de pilates, sigue ahí súper conectado y súper conectada, para que no pierdas ninguna oportunidad para fortalecer cada día tu salud, en este espacio que se estamos brindando desde tu casa, en cualquier lugar donde te encuentres, recuerda mi nombre es María Alejandra García, quien nos acompañó hoy, Luz Yané fue la compañerita que nos ayudó con la sesión, muchas gracias a ti Luz por acompañarnos, y vamos a continuar moviendo los huesitos toda la semana, muchas gracias. 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 Gracias.